Un alarmante ecocidio se registró en el municipio de Juanacatlán. Miles de peces de la especie tilapia fueron localizados muertos a un costado del río Santiago a solo metros. Los vecinos denuncian que son a causa de las descargas de agroquímicos y piden obviamente la intervención inmediata de las autoridades. Este es el recorrido de mi compañero Ernesto Gómez. Toneladas de peces terminaron al lado del cauce del río Santiago en Juanacatlán. Se presume que podría ser por descargas de la industria y también por agroquímicos en el campo. El hedor es muy fuerte por los peces muertos, principalmente tilapia. Incluso pobladores señalan que abarca cerca de dos kilómetros o más a las orillas del río Santiago en la comunidad de la ex hacienda de Zapotlanejo en Juanacatlán. No, estos peces no se murieron, ni muchos, porque se salieron y aquí murieron. Ya venían afectados o de agroquímicos o de eventuales descargas que pudieron haber hecho. Río arriba las industrias son muy peligrosas. José Antonio Huerta, vecino de la ex hacienda, señala que ahora esperan que los peces en descomposición sean llevados a otro sitio porque pobladores comienzan a enfermarse. En realidad se fueron y nos dejaron el problema. Ya un rato más sale el sol y nos está llegando el olor a las comunidades. Ya todo está en estado de putrefacción. Ya tiene larvas, moscas. Ya empiezan a bajarse animalitos carroñeros y gatos domésticos a comer y llevarnos ahí a un problema de salud. También los pobladores destacan que durante décadas han tenido la problemática y los gobiernos que han pasado han hecho caso omiso. Nosotros no estamos pidiendo que las empresas se vayan y que dejen el trabajo, no. Estamos exigiendo y pedimos que hagan lo necesario para tratar sus aguas. En seis días se entregará el dictamen de laboratorio que determinará la causa real de lo que ocasionó el ecocidio en estos peces. En cámara, Jonathan Palacios, para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.